Se quedaron de tres, se quedaron de tres, está durmiendo la cuatro Que suene Pura pinche cuatro, pura pinche cuatro, pura pinche cuatro En su aniversario, y que siga ladrando papá Pura pinche cuatro, puras estrellotas, puras estrellotas Llegaron los villanos ese Que suene Oye, todos mis carreritos El Reddy, el Lothar, ese Yoyo Todos los cinco del Valle La gente de Puebla, el Wicho Suene Para mi amorcito Arle Feliz cumpleaños Arle Deporto del Bauer Vamos a bailar sabroso Eh, 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 eh Puro santanero, puro sanjuanero San Juan de Guisbanalco Puro chinata papá del boy Venimos sin miedo, sin temor Somos del barrio Machigón Toda la, la trece, la trece, la trece Una gran familia Toda la banda chora de bros Uno, seis, seis, uno, cinco, dos La dos, trece Lato Enrique 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 Que suene Pura Nueva Air Pura Nueva Air Chabaco Chabaco Esico Marano Morales Baby Scrappy Dani Sendavito Esa Scrappy Stupid Damien El Vázquez Impactante El Jerry El Reyes Anayali Samurai Y el Chico de Amarillo Dice de los vitales Nos dimos Así nos reconocimos Toda la VIP Pura VIP Pura VIP Ya llegó Chaco Ya hace rayos y así Pirata Manta Nelson Nelson La Briga La Tracy El Jerry Puras Estrellotas Pura Estrellotas Pura Estrellotas Ya llegó la nueva era Puras Estrellotas La nueva era Esa noche Pensaron que hubiéramos desaparecido Estamos aquí Esa noche Yo la raza La raza Y toda la ocho Y toda la ocho Seis Seis Ese pinche tanque A Chiquis Encima El Ken Las Pácaras A Segas Uquizagi Chokis Vaili Mausa y Loca Cholito Negro Chico Loco Oso Virus Yoke Pelotas El Vicky Cafetero Pura Estrellotas 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 Que suele Dicen Esta noche Salimos a brillar Estrellas del éxito Los Reyes del Imperio Nos venimos a recordar Son Rack Uri Castillo Tarco Emilio Bravo Príncipe Blue Ese El Pí Estrellotas Sonido Diamante Capulín Y Toda la banda Pura Estrellotas Pura Estrellotas Ya llegó a rodadas y menos Que suele Pura Nueva E Pura Nueva E Es Cinco Párez Morales Es Zupi Vázquez Rey de Eri Anayeli Sonido Suave Chico de Amarillo New York Lula Ui 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 Y Toda la Y Toda la La Trece La C La C Ya llegó a la Picharrana Esos cabrones Gran Familia Mexicana Xochis del Sabor Laco Rayo El Sopo El Sode El Julio El Cholito Chus Pura Estrellotas Para el Pichetarco Dame Chacecito Inquilio Suave Ahí 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 Continuamos